Muy buen día mis estimados amigos, reciban mi más cordial saludo y bienvenidos a este nuevo tutorial denominado Estabilidad de Presas Felenios Este tema está dedicado a todos ustedes y en especial a los estudiantes de la Universidad Técnica de Manaví que cursan las asignaturas de presas, embalses y obras hidráulicas como un complemento a su enseñanza Previo a entrar al tutorial, quiero compartirles esta máxima En la vida no existe nada difícil, lo que se precisa es tiempo y dedicación para demostrar que lo que aparentemente era difícil es realmente fácil El método del cual les voy a hablar en este tutorial es sobre el método sueco o método de Felenios para el análisis de estabilidad de presas de tierra Existen varios métodos, este es uno de los métodos más difundidos y sencillos que hay Tiene sus inconvenientes pero que igual nos da un panorama respecto a la estabilidad de este tipo de presas Fue elaborado este método allá por los años 1927 Fue propuesta por la Comisión Sueca de Estudios Geotécnicos y en honor a eso se lo denomina método sueco o método de Felenios Pues bien, entrando ya de lleno a lo que tiene que ver con esto Vamos a ilustrar, hacer un pequeño bosquejo de lo que es una presa de tierra Entonces la presa de tierra es un muro que tiene sus taludes Y sus taludes es justamente los que contribuyen a que la presa no se mueva Entonces aquí tenemos talud, aguas arriba, su coronita, talud, aguas abajo En la práctica es necesario hacer el análisis tanto para el talud Aguas arriba que es un talud que por lo general cuando la presa está en funcionamiento El método tiene pues aquí su carga de agua ¿En qué consiste el método? Este método muchas veces lo llaman también el método de las dovelas Aunque es incorrecto porque el método correcto es esto Método sueco o método de Felenios El asunto de las dovelas es una cuestión de prácticamente Parte del método que van a ver a continuación Entonces tenemos nosotros en este momento Vamos a trazar la fundamentación Entonces el método propone trazar un círculo de fallas Se busca un centro arbitrario en algún lado Que en el momento en que se trace el círculo Nos dé a nosotros Un ambiente tal En donde Todo el talud quede Inscrito en el Aquí pues no me salió tan bien Vamos a borrar Aquí tenemos un borradorcito Entonces realmente esta es una herramienta de dibujo Que no es tan precisa como otras Pero que vamos a tratar de hacerlo de la misma forma Recuerden que pues siempre estos son gajes del oficio Que no las cosas no nos salen bien desde una primera instancia Así que hay que probar Entonces si ustedes están con un Programa De dibujo vectorial No van a tener estos inconvenientes Simplemente pues Hacemos a trazar de aquí Bueno aquí Vamos a pensar que este es un círculo El círculo es perfecto Lo que yo se deje aquí Bueno ahí está el círculo Entonces el centro del círculo está en algún lado Probablemente por aquí Bueno el método consiste en dividir a este talud Que cayó dentro del círculo En franjas Tajadas o también se las llama dobelas En donde pues escogemos nosotros un Ancho de dobelas Que en la práctica se recomienda que sea No menor al 10% de la altura de la presa Es decir que si la altura de la presa tenemos que es 50 metros El ancho de cada dobela Debería ser por el orden de los 5 metros En este caso nosotros La manera del ejercicio para explicarles Vamos a dividir Dobelas de un ancho específico Pensemos que aquí tenemos El primer ancho Luego la misma El mismo espesor o ancho Le damos A todo el talud que entra en el círculo Y pues esto con un dibujo Perdón con un programa De dibujo vectorial Nos va a salir fantástico Todas Ellas pueden ser De diferente espesor Pero en la práctica Pues se aconseja tomarlas todas Aquí por ejemplo Nos salió Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Recuerden Que se aconseja que todas sean de igual Espesor Que tengan un igual ancho Pero la última Por ser la última Se obtiene con un valor diferente Entonces ¿En qué consiste el método? Para cada una de las dobelas Se le hace un análisis de estabilidad En términos de cálculo Por ejemplo Si tomamos esta dovela Que está aquí Vamos a pintarla Vamos a tomar esta dovelita Que está aquí Entonces Respecto a este radio Que está aquí Esta dovela Por su peso Y por su La acción De la fuerza de fricción Que se ejecuta aquí En la base Del círculo de falla Se va a producir Un Factor de estabilidad Entonces En donde ese factor de estabilidad De la dovela Va a ser igual A la suma de momentos Estabilizadores Para la suma de momentos Desestabilizadores Entonces La práctica Que dice Que para que Este elemento Del talud Sea Estable Esto debe Superar O ser igual A 1.5 Entonces Es el criterio Que se emplean La mayor parte De los métodos Que se utilizan Para el análisis De estabilidad Esto también Podría expresarse En el sentido Considerando Que el radio De giro Es el mismo Para cualquier parte De la dovela Se lo podría considerar Como la relación De las De la fuerza Estabilizadora Para la fuerza Desestabilizadora La fuerza Estabilizadora Es aquella Que Tiende A mantener A la franja Inmovible Que no se mueva Mientras que La desestabilizadora Tiende a sacarla De ese estado Y Provocar Una Desestabilización O falla Del elemento Entonces Para nosotros Poder Ilustrar Bien Voy a sacar Apartecita Esta tajadita Que está aquí Y vamos a Indicar Las fuerzas Que en ellas Intervienen Entonces Tendríamos aquí Una línea recta Tenemos El talud Luego tenemos Sus lados Vamos a tomar Una novela No aquí Más arribita Podría ser Vamos a tomar Por ejemplo Esta que está aquí La 5 Y vamos a hacer El arco Aquí Para que Esto es Para que Pueda Entender Mejor Aunque Es aplicable A cualquiera La parte Curva Ok Entonces Aquí Intervienen Varias fuerzas La primera Fuerza Que interviene Es el peso Propio De la dovela Que vamos a representarle Con la letra G Y aparte de eso Debido a que Este es un material Suelto Aquí se ejerce Una fuerza Esta es justamente La fuerza Que Provoca La estabilización Que vamos a llamarle Nosotros S Entonces Ese es El esquema De acuerdo Pero nosotros Para aplicar Esto Debemos Tener en cuenta El radio De giro Entonces Este radio De giro Viene dado Por una línea Que Prácticamente Actúa Desde el centro Hasta acá Pensemos Que el centro La línea De centro Viene para Así Entonces Queda aquí En la parte central Aquí Es necesario Pues Tomar El punto Tangente Que es Aquel punto Que nos va A nosotros Definir La línea De acción De esta Fuerza S Que es La fuerza Prácticamente Que genera La fricción En esta zona Y esa fricción Es la que Nos trata De dar Estabilidad A la Tajada Aquí se ejerce Por ejemplo También Un esfuerzo Un esfuerzo Tangencial Acompañado En este sentido Producto De la acción De esta fuerza Al ser esto Tangencial Es factible Que nosotros Calculemos Aquí el ángulo Este ángulo Que está aquí Que vamos a llamar El ángulo Alfa Esta fuerza Vamos a Descomponerla En el sentido De esta línea De acción De la fuerza Y la fuerza Y tendríamos Prácticamente Son dos componentes Este componente En el sentido Perpendicular A la línea Y en paralelo A la otra fuerza Esta fuerza Vamos a llamar La fuerza T Y esta Vamos a llamar La fuerza N Este ángulo Que está aquí Es el mismo Ángulo Alfa Y en este sentido Nosotros Podríamos Aplicar Y determinar Pues esta fuerza T Sería prácticamente La fuerza Estabilizadora Perdón Desestabilizadora Y esta fuerza Esto El componente Global De S Sería la Estabilizadora Por lo tanto Pues el Coeficiente Quedaría De la siguiente Forma De que Esto sería Igual A S Sobre T S Sobre T Ahora vamos A ver Que es T Si T Nosotros Es esta De aquí Es la proyección Frente a este ángulo Y podríamos decir Nosotros Que T Sería Que es Que T Sería igual A este Peso G Que está aquí Por El seno Del ángulo Alfa Entonces tendríamos Que este T Sería igual A G Por El seno De ese ángulo Alfa Ok Esta es La fuerza Hablemos así Desestabilizadora Por otro lado Esta fuerza Estabilizadora Es una fuerza Que tiene que ver Con este esfuerzo Cortante Este esfuerzo Cortante Fue propuesto Por los análisis De Moore Coulomb Que le establece Que el esfuerzo Cortante Para un suelo En específico Es igual A la cohesión De ese suelo Más La carga axial Por la tangente Del ángulo De fricción Esta es una fórmula Que todo el mundo Conoce Sobre todo Los que están Vinculados Con estudios De mecánica De suelos Y geotecnia Ok Ese es el esfuerzo Pero también Nosotros Podríamos decir Ya hablando Concretamente De la dovela Que este esfuerzo Que está aquí Si El mismo esfuerzo Sería igual A la fuerza De fricción Que hay en la parte De abajo De la dovela Fuerza de fricción Sobre el área De acción ¿Cuál área? Esta Esta área Que está aquí Aquí hay un área De acción Pero ¿A qué sería igual Esta área? Esta área Sería igual Prácticamente A la longitud Que tenemos En esa parte De abajo Por el ancho De un metro Que es en el cual Se lleva a cabo El análisis Entonces ¿A qué sería igual? Aquí tendríamos Nosotros Prácticamente Una longitud En este sentido Vamos a graficarla Aquí así Ponerla con otro color Un color Verde Entonces Tendríamos Esta longitud Que está aquí Entonces El área ¿A qué sería igual? A esa longitud Por un metro Longitud Por un metro Que prácticamente Quedaría en longitud Pero esto sería Dado en metros cuadrados Pero esta longitud Como tal Aquí si tenemos Nosotros El ancho De dos velas Que generalmente Eso lo representa Con la letra B Al proyectarla acá Y conociendo Que esto es alfa A nosotros Nos daría Que esta longitud Sería B Dividido Para el Si es Este lado B Sería B Para el coseno O en otras palabras Podríamos decir De que sería Igual a B Para la secante O sea La magnitud Inversa Secante De A Ok Bueno Esos son los conceptos Prácticos Que tenemos Analizando Estos dos Elementos Que son iguales Nosotros Podríamos despejar Y Obtener Que la fuerza De fricción Va a ser igual Aquí despejamos Sería A Por esto Que está aquí Sería AC Más Sigma Que es la carga axial El esfuerzo axial Perdón El esfuerzo La tangente De alfa Y esto Por El área Que en nuestro caso Pues El sería Bueno Pongámosle área Ya habíamos dicho Que era L Ok Ese es el término Ahora Aquí viene Un detalle Importantísimo Que es necesario Que nosotros sepamos Es que Este esfuerzo axial En realidad Aquí Actúa Como el esfuerzo efectivo Vamos a colocarle Aquí así Un Apóstrofe Para indicar De que Es el efectivo Y según Lo que establece Terzaghi Él pues llega A establecer Que este esfuerzo Efectivo En realidad Es igual Al esfuerzo Propiamente dicho Que se tiene El suelo Menos La cuestión De la presión Intersticial O la presión De poros Entonces Bajo este concepto Pues deberíamos Nosotros Escribir Aquí Esta expresión Y tendríamos Y tendríamos Que la fuerza De fricción Sería igual A Multiplicamos Aquí abrimos Un paréntesis Grande Sería AC Ac Por A Más Abrimos aquí Sería Sigma Menos U Por La tangente A ver Y borremos Aquí vamos A involucar A Por A Y por la tangente Del ángulo De fricción Interna Bueno Ahora veamos Que cosa Es esta Fuerza Este esfuerzo Axial Este esfuerzo Axial No es nada Más Vamos a Escribir Este esfuerzo Axial Es La relación De Este parámetro N Que está aquí Dividido Para el área Pero N Que es N Es la otra Proyección Es G Por El Coseno Si acá Tendríamos Por el seno Es G Prácticamente Tendríamos Aquí Tendríamos Que Este N Es igual A G Por El coseno De alfa Y Tendríamos Y Por otro lado Esta U Que es la presión De poros Aquí vendría a ser igual Este valor U Este valor U En términos prácticos Es igual Es igual Al peso Específico Del agua Por la parte La altura Del agua De la dovela Que se encuentra Sumergida O se encuentra Saturada En este caso Pues sería Esta altura Que por lo general Se toma Respecto al punto Medio Entonces este Sería El HW O carga de agua Entonces Esos son Los conceptos Bueno Reemplazando Nuestros valores Aquí en esta Fórmula Tendríamos Nosotros Vamos a hacer Una línea Aquí para Que no se confunda Para aprovechar El espacio Aquí tendríamos En todo caso Que esta fuerza De fricción Sería igual Abrimos aquí A C Pero en vez de área Vamos a colocar Lo que tenemos Escrito aquí Sería C Por B Y por la secante De alfa C por B Por la secante De alfa B por secante De alfa Es el área Prácticamente Más Abrimos paréntesis En vez de G Escribimos esto Pero Esta área Que está aquí Se me elimina Con el área De acá Yo ya voy a resolver De una Se me elimina Y me quedaría Simplemente G Por coseno G por coseno De alfa G por coseno De alfa Menos U Que al U Tendría que multiplicarlo Por el área Y el área Que es B Por secante De alfa Entonces sería U Por B Por B Por secante De alfa Cierro Y esto Por la tangente De fi Y se cierra Y de esta manera Nosotros tenemos La fuerza De fricción Que realmente Representa Esto S Que le he puesto Aquí Yo Entonces Para mí Prácticamente Este S Es la fuerza De fricción De tal manera Que el coeficiente De estabilidad Que viene dado Por esto Que es de aquí Sería igual Factor de estabilidad De una Dovela Sería igual A esta fuerza De fricción Vamos a escribirla Vamos a repetir Todo esto C Por B Por B Por secante De alfa Más Abrimos G Por coseno De alfa Menos Q Que es la presión De poros Por B Por la secante De alfa Y esto A su vez Por La tangente De fi Vamos Esto Y acá abajo Dividimos Para T T Aquí habíamos definido Que era igual A lo que está aquí A la fuerza Desestabilizadora Sería G Por El Seno De alfa Y esta es la Fórmula Prácticamente Principal Que el método Sueco O método De felenio Propone Para Determinar El factor De seguridad Ahora Este método Que indica De que El Equilibrio Global Es decir De todas El equilibrio Global De todas Las Tajadas Del talud O todas Las ovejas Del talud Debe Cumplirse Por lo que Esta expresión Se la transforma En una expresión Tal En donde Este numerador Va a ser La suma De todos De todos De estos parámetros Calculados Para cada una De estas dobelas Es decir Aquí solo tenemos Un dato Nosotros debemos calcular Todos Los Las fuerzas Estabilizadoras Y desestabilizadoras Para cada una De las dobelas Y las sumamos Y aplicamos La fórmula Y obtenemos El factor De estabilidad De todo el talud Y eso es justamente Lo que Se hace Entonces Este es De la dobela Aquí vamos a colocarle Dobela La letra D De la dobela Pero si queremos Hablar De todo Entonces el factor De seguridad Que vamos a ponerle Así Va a ser igual Prácticamente A lo mismo Solo que Aquí vamos a sumar Todos Los cálculos De cada una De las dobelas Sería C Por B Por seno Perdón Por secante Secante De ese ángulo Más Abrimos G Por Coseno De alfa De alfa De alfa Menos U Por B Por secante De alfa Y esto Y esto de aquí Cerramos paréntesis Multiplica Por la tangente De alfa Y de igual manera En la parte inferior La sumatoria De todos De todos Los pesos Por El seno Y esta pues es Justamente La fórmula Que Mediante El método De felenios Se aplica Para Determinar La estabilidad De talud Bueno entonces Con esta fórmula Nosotros ya podemos Aplicar el método Y validar Si tal o cual Talud Es estable O no En la segunda parte Del tutorial Voy a poner Un ejemplo Ilustrativo De como Se hace Este cálculo Por el momento Es importante Que las bases Sobre las cuales Se sostiene Este método Sean Conocidas Por ustedes Entonces pues Hasta El siguiente tutorial